Con manos vacías, te alabaré, Señor. Con manos vacías, te alabaré, Señor. Con manos vacías, te alabaré, Señor. Y con todo mi ser. Aleluya. El Señor de Dios. Aleluya, Aleluya, y con todo mi ser. Amén. ¿Cuál es su nombre, muchachos? Enrique. Enrique. Enrique Villar. Enrique, ¿y tú cómo te llamas? Israel. Israel. ¿Y tú, muchacho? Miguel. Miguel. ¿Y cómo se llama ese grupo? Se llamaba el Doble Prestigio. ¿Perdón, Fuerza? Doble Prestigio. Doble Prestigio, de aquí de Tijuana. Aquí de Tijuana, así es. Amén. Amén, exactamente. Que Dios nos bendiga. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, amigos.